Recibí en el año 99-2000, además publicada en el DEIA y en el Calegorría, en las revistas del Norte, un tema profesional mío. Con lo cual, esto han pasado también muchos años y yo creo que aquí hemos recibido amenazas absolutamente de todo el mundo. Lo que pasa es que ya está bien del matonismo de la izquierda. Es que la izquierda lo único que sabe hacer es esto, es siempre que está la izquierda, luego podríamos entrar en qué medidas quieren implementar la izquierda, pero hablar de que aquí hay Pablo Iglesias, Pablo Iglesias es el heredero del comunismo, el que ha defendido a su padre del FRAP, el que ha defendido el diálogo con ETA, el que ha estado en las Errico Tabernas, mientras los demás estábamos intentando acabar con toda esta cuestión tan brutal que hemos tenido, como ha sido el terrorismo de la izquierda, de la extrema izquierda y de ETA, del Grapo y del FRAP. Y este matonismo de la izquierda ha continuado con la extrema izquierda, hasta hace cuatro días en Vallecas y hemos sufrido todo el pueblo español, porque aquí ya no es una cosa entre un partido y el otro, es entre la gente que queremos trabajar, la gente que queremos vivir, la gente que nos levantamos temprano, que no dormimos porque queremos sacar esto para adelante y la izquierda que está instalada constantemente en un lenguaje guerra civilista. Y esto no puede ser, porque Pablo Iglesias, que es heredero del comunismo, lleva a una persona como Isa Serra, que está condenada. El señor Gabilondo también ha intentado sacar la bandera, y yo aquí podría hablar de muchas cosas del señor Gabilondo, que al final no ha podido porque Pablo Iglesias ha querido ser el que abandere toda esta cuestión de las amenazas, cuando resulta que Pablo Iglesias es el que más se tendría que callar, porque es la persona, el político, que más ha amenazado junto con la izquierda. Porque no nos olvidemos que toda la violencia desde la transición hasta ahora ha sido de la izquierda, de la izquierda desde el primer momento, con ETA, con Grapo, con el FRAP y hasta el último momento que son los...